Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a otro video de cupones para guardar. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo otro video de cupones para guardar y si es que es la primera vez viendo uno de estos videos, básicamente en este video platicamos sobre el circular de la siguiente semana y específicamente mencionando cupones que debemos de guardar, buscar o imprimir para obtener mejores ofertas la siguiente semana. La siguiente semana es el domingo 30 de junio, la semana del 30 de junio. Ya compartí video del circular. Si quieren ver ese video, quieren ver el circular conmigo. Aquí les dejaré ese video y en la caja de descripción. Hay algunas buenas ofertas que vienen la siguiente semana, pero hay algunos cupones que debemos de guardar, buscar o imprimir porque nos van a traer buenísimas ofertas. Y una vez más, como siempre, les agradezco a cada uno de ustedes que ha comentado buscando estos videos. Sé que en las últimas semanas hay semanas que los he hecho y hay semanas que no lo he hecho. Así que les agradezco por todo el apoyo. Y bueno, pues vamos a empezar con el video de cupones para guardar. Si es que me ven viendo para abajo es porque aquí tengo mi libreta con mis notas. Así que por eso tal vez esté lloviendo para abajo. Pero bueno, primera oferta que llamó mi atención es en Cosméticos de Allmay. Empezando el domingo 30 de junio estarán en una promoción de Gasta 12 dólares. Recibe 4 dólares en Extra Bucks límite de 6 por tarjeta. Así que podemos hacer esa oferta varias veces. Pero empezando el domingo 30 de junio todos estamos supuestos a recibir un cupón misterioso en la caja roja de Cosméticos de Allmay. Lo cual últimamente esos cupones misteriosos han sido de 3 dólares. Así que si compramos un producto de 12 dólares. Después de cupón de la cajita roja, el cupón misterioso. Después de Extra Bucks ya el producto nos está quedando a 5 dólares. Pero en el Smart Source 6.9 recibimos cupones del fabricante para Cosméticos de Allmay. Y varios cupones. Así que después del cupón del periódico. Después de cupón misterioso. Y después de Extra Bucks ese producto nos puede quedar súper barato. Y recuerden que Cosméticos de Allmay califican para club de belleza. Así que cupones para buscar. Tienen esos cupones de Allmay. Porque ya tendría como un mes desde que salieron esos cupones. Así que tal vez no todos tengan ya cupones de Allmay. Pero pues pónganse a buscar. Y si por alguna razón no encuentran. Porque sé que algunos de ustedes me han dejado comentarios. Que no encuentran cupones de Allmay. Que no encuentran cupones de Revlon. Es porque esos cupones suelen ser regionales. Así que no todas las áreas reciben. Otra oferta que quieren tal vez tener en mente. Es lo de Cosméticos de Sally Hansen. Esmaltes de Sally Hansen. Habrá una promoción empezando el domingo 30 de junio. De compra 2. Recibe 5 dólares en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. Y esta oferta dice Any Sally Hansen. Así que incluye todos los esmaltes de Sally Hansen. Incluyendo los más baratos. En mi tienda esos tienen precios regular de 3 dólares y 19 centavos. Así que por 2 serían 6 dólares y 38 centavos. Recibimos esos 5 dólares en Extra Bucks. Haciendo cada uno como 69 centavos. Lo cual es buenísimo precio para esmalte. Aparte califican para club de belleza. Yo sé que las últimas 2 o 3 semanas a veces he recibido un cupón de la cajita roja de 2 dólares en Cosméticos de Sally Hansen. Esta semana no lo recibí. Pero si ustedes recibieron tal vez quieran guardar ese cupón para la siguiente semana. Porque les puede traer esmalte gratis. Oferta que creo que va a ser buenísima. Especialmente si recibieron estos cupones de la cajita roja. Los productos Listerine. Y son selectos productos de Listerine. Estarán en la promoción de Compra 2. Recibe 4 dólares en Extra Bucks. Límite de 2 por tarjeta. Cuando la oferta dice selectos productos. Es un poquito difícil saber exactamente qué productos estarán incluidos. Pero recibimos algunos cupones para imprimir hace algunas semanas en Coupons.com. Así que tal vez quieran buscar esos cupones. Si es que han cortado. Si es que imprimieron. Si es que guardaron como PDF. Tuvimos un cupón de 1 dólar en la compra en un Listerine Ready Tabs. Y también recibimos uno de 1 dólar en la compra en un enjuague vocal. También recibimos cupones en los periódicos en el RetailMeNot 6.2. Una vez más ya tendrá como un mes desde que recibimos esos cupones. Así que tal vez quieran buscar para ver si es que aún les queda de esos cupones. Y por último esos cupones también estuvieron disponibles en la aplicación de CDS. Como cupones Send to Cart. Si es que enviaron a su tarjeta. Esos cupones aún deben de estar en su aplicación. Si es que no enviaron. Tal vez ya no están disponibles para enviar. Pero una buenísima opción sería comprar los Listerine Ready Tabs. Y esta vez si estarán incluidos en la oferta. Pues si ustedes ven en el circular. Ahí tiene la foto de este producto. Este producto tiene precio regular en mi tienda de 3 dólares y 99 centavos. Así que por dos sería un total de 7 dólares y 98 centavos. Podríamos usar un cupón del periódico. Un cupón de coupons.com. Y recuerden que tenemos la opción de el cupón en la aplicación. Así que vamos a usar dos cupones. Después de dos cupones pagamos 5 dólares y 98 centavos. Nos regresan 4 dólares en extra bucks por comprar dos. Haciendo cada producto 99 centavos. Así que sería una oferta buenísima. Pero esta semana yo recibí en la cajita roja un cupón de un dólar en la compra en un producto Listerine Ready Tabs. Así que si recibieron este cupón de la cajita roja. Guarden este cupón para la siguiente semana. Pues con este cupón de la cajita roja. Cupones del fabricante. Y después de extra bucks. Cada producto nos quedaría como a 50 centavos. Así que muy, muy, muy buen precio para este producto. Si prefieren comprar enjuague vocal. Tal vez recibieron este cupón de la cajita roja de 2 dólares en la compra en 10 dólares de productos Listerine. O tal vez recibieron uno de 2 dólares en la compra en 6 dólares en enjuague vocal. Así que busquen sus cupones de la cajita roja. Pero si recibieron es el de Listerine Ready Tabs. Definitivamente les recomiendo guardar para la siguiente semana. Para la siguiente semana pues 50 centavos por cada producto es buenísimo precio. Otra oferta que llamó mi atención es en los productos You by Kotex. La siguiente semana empezando el domingo 30 de junio. Los productos You by Kotex estarán a compra uno. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte gasta 15. Recibe 5 dólares en extra bucks. Límite de uno por tarjeta. Este puede ser producto súper barato. Si es que no hasta gratis. Esta semana del 6.23 en los periódicos del domingo en el SmartSource recibimos cupones de fabricante de 2 dólares en la compra en uno. Tenemos cupones para los tampones, para los liners y para los pads. Así que si recibieron esos cupones y no compran muchos periódicos tal vez quieran guardar para la siguiente semana. Pues una muy buena opción sería comprar los productos o sea sea los tampones o los liners. Porque algunos productos tienen precio regular de 4 dólares y 99 centavos. Así que compraríamos 4 productos, 2 a precio regular y 2 a mitad de precio por un total de 14.96. Y no se preocupen que ya saben todas las calculaciones, los cupones, les tendré todos los detalles en el video de plan de ofertas. Ya sea el día miércoles o el día jueves. Pero usaríamos 4 cupones de ya sea de tampones, 4 cupones de liners. O si compran tan solo 2 periódicos pueden comprar 2 y 2. Después de cupones pagamos 6.98. Nos regresan los 5 dólares en Extra Bucks haciendo cada cajita a tan solo 49 centavos. Así que buenísimo precio para productos femeninos. Pero si recibieron el cupón de la cajita roja de 2 dólares en la compra en 8 dólares de productos femeninos. Guarden ese cupón para la siguiente semana. Pues con este cupón podrían salir todos los productos completamente gratis. Así que sería una oferta maravillosa. Así que busquen sus cupones de la cajita roja. Tal vez recibieron uno de 2 dólares en la compra en 2 productos femeninos. Puede ser un poquito diferente el cupón. Pero si recibieron algún cupón en productos femeninos. Guárdenlo para la siguiente semana. Pues nos trae mejores ofertas. Por último les quiero mencionar que la siguiente semana estamos opuestos a recibir un cupón de Tide. De 3 dólares en la compra en uno. En el RetailMeNot 6.30. Así que tal vez quieran estar pendiente a ese cupón. Si es que reciben en sus periódicos. Porque habrá una promoción de P&G. Te gasta 20 dólares en productos P&G. Recibe 5 dólares en Extra Bucks límite de 1. Están incluidos los Tide Pots a 4 dólares y 94 centavos. Y el Tide Líquido en especial a 5 dólares y 94 centavos. Si es que podemos usar un cupón del RetailMeNot 6.30. Está supuesto haber un cupón en la aplicación. Y si es que está disponible para imprimir. Tal vez nos puede salir cada producto a 94 centavos. Pero todo va a depender si es que estos cupones los recibimos en nuestros periódicos. Si es que están disponibles para imprimir. Pero pues bueno. Es una oferta para que tengamos en mente para estar pendiente. Porque como les digo. Si es que sí. Pues nos sale a buenísimo precio los productos Tide. Y esos son todos los cupones que les tengo para el día de hoy. Para guardar, buscar o imprimir. Si es que hay algún otro cupón que ustedes piensan que debemos de guardar. Que tal vez yo no recibí. Que tal vez se me pasó. Pues déjanos saber en los comentarios. Compartan con nosotros. Para que podamos guardarlos para la siguiente semana. Muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.